Chutillos Somos los Huititis del Gran Involcán Somos los Huititis del Gran Involcán Muchachos de fuerza Hijos del Tata Sol Muchachos de fuerza Hijos del Tata Sol Al año que viene Serás del Involcán Al año que viene Serás del Involcán Un saludo a nuestros bloques de la fraternidad Huititis del Volcán Chutillos del Gran Involcán ¡Mis que se creen! ¡Lo que toca! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Al año que viene te daré mi corazón Será mi promesa para los judíos Será mi promesa para los judíos Al año que viene serás del Limón Pab Al año que viene serás del Limón Pab Y a nuestros nuevos bloques de la Fraternidad Huititis y Volca Con agradecimiento especial a la directiva, docentes y estudiantes de la Fraternidad Huititis y Volca Somos los Huititis del Gran Limón Pab Somos los Huititis del Gran Limón Pab Muchachos de fuerza y de gran devoción Muchachos de fuerza y de gran devoción Al año que viene serás del Limón Pab 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 Al año que viene serás del Limón Pab